El equipo azul de Hexatlón de Tuazteca El equipo azul de Hexatlón de Tuazteca Los contendientes decidieron no continuar más en el almohadilla Hexatlón. Algunos sueños terminan pero otros comienzan. No dejes de ver qué pasará mañana con los azules a las 7.30 pm por Azteca 1. El equipo azul de Hexatlón de Tuazteca Vivieron un episodio angustiante en el avión que los traía de regreso. Fue un momento de turbulencia, una falla mecánica del avión. El avión por algunos segundos se precipitó. Alcanzó a dar un giro de 360 grados. Pero gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe pilotos estabilizó el avión y lo aterrizó de forma segura en el aeropuerto. Responden en redes sociales. Usuarios en redes sociales señalaron que los participantes que permanecerían son Javi, Evelyn y Nati. En Twitter, Hexatlón se ha mantenido en contacto con los cibernautas que muestran preocupación por lo ocurrido con los azules. Afortunadamente están bien, pero decidieron no continuar. Respetamos su decisión. Sigamos apoyándolos afuera y a los nuevos atletas. Afortunadamente están bien, pero decidieron no continuar. Cara decepcionada. Respetamos su decisión. Sigamos apoyándolos afuera y a los nuevos atletas. Corazón rojo. Almohadilla por los azules. HTTPS2.com.xAtlón.méxico Arroba exatlón.x Octoguber 19 2018 Esta noche se aclarará todo sobre el accidente. Verán declaraciones de los siete azules que tomaron la decisión de no seguir en la competencia. y a los tres participantes que continúan en esta aventura. Círculo Azul Grande Bíceps Flexionado Además conocerán al equipo azul renovado. Velo a las 7.30 pm por arrobas TK1, Exatlón México, arroba Exatlons, Octobuver 19, 2018 El equipo representó a México en una competencia contra Rumanía, ha llegado el día. Estamos a punto de vivir una nueva historia del duelo internacional entre México y Rumanía en el arroba Exatlons. Va almohadilla por los azules. ¡Gracias!